Vamos a los Juegos Olímpicos y bueno yo no tuve mucha participación, de hecho mi recuerdo de los Juegos Olímpicos es levantarme súper temprano antes que Carlito que era mi compañero de habitación, ir a hacer pesa solo, después me iba a la pileta, si había alguna práctica de lanzamiento, lo que sé, iba al lanzamiento y si no había mucho tiempo libre en el medio. Había mucho tiempo libre y si no me iba a la pileta y estaba con la gente, con gente de la villa de Argentina y si no de otros países, me metía en la pileta, me venía a tomar el sol, como sabía que no tenía minutos ni participación entonces había decidido y bueno hago pesas, 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 entreno solo por mi cuenta para la próxima temporada en Unicaja. Bueno venía todos los días haciendo pesas, había la pileta, me parecía que era de otra delegación, jugaba algún partido de un minuto. Estabas en el mundo Germán. El mundo Germán. Y de hecho en los partidos que íbamos, había mucha gente de Argentina en la hinchada, y siempre, eh ponelo a Germán, le gritaban a la mañana, ponelo a Germán y no sé si no escuchaba, pero yo escuchaba a Carlito y bueno no jugaba, no jugaba. Eso lo escuché en la Selección, en Málaga, en todos lados. Ponelo a Germán. Y de hecho, bueno, no jugaba mucho, no jugaba mucho, hasta que pasa el partido con Grecia. Cuando viene el partido con Grecia, bueno, ocurre lo que pasó, tercer, cuarto, no venía sin jugar y de repente me llama. Y la típica que lo mira como diciendo, se habrá equivocado, viste. Pero eso lo hacés vos. Eso es lo que yo te preguntaba antes. Ese mundo Germán, eso no lo hace cualquier jugador. El jugador normal necesita la preparación, la confianza del entrenador. Vos es como que te encienden y estás. Sí, me aíslo, me aíslo mucho, me aíslo bastante. Yo tenía un técnico cuando era chico que decía que yo tenía que haber sido tenista, siempre me decía lo mismo, porque es como... Es verdad, tenés la mentalidad del tenista. Sí, pues es como que siempre dice, vos fíjate, vos siempre estás, si bien que no tenés mucha cabida, el grupo, lo que sea, te vas solo. Lo que sea, te vas solo, videojuegos, te vas a escuchar música. Pero aparte podés solo, no solamente estás solo, sino que podés. Sí, yo estoy cómodo. Si tengo que estar solo, estoy cómodo. Y si tengo que estar con los chicos, estoy cómodo. O sea, me adapto a lo que me toca. Volvé a lo de Grecia, a lo de la semifinal. Bueno, me llama ahí en Grecia, entro al partido, entro, me quería comer a todos crudos, porque imagínate que quería demostrar que podía jugar en la selección. Así que entré, empecé a chocar con todo el mundo, a defender lo más que podía, agarré un par de rebotes. Y yo cuando veo el partido, que vi un par de resúmenes, no es que ya haya jugado tan bien contra Grecia, pero viste que hay un momento en todos los partidos de baja que por ahí se vuelve como todo muy monótono. Y vos decís, si el partido sigue así, lo perdemos. Si vos empezás a jugar un poquito mejor, nosotros un poquito mejor. Si vos aflojás, otros aflojan. Hay un momento, entonces entré yo y me dio como que se revoluciona todo. Un par de jugadas ahí, un par de rebotes, una falta de ataque que me hacen, un doble que meto. Después Manu me acuerdo que mete un doble medio seguido del mío. Y me dio como que nos empezamos a animar y bueno, ganamos con Grecia. Terminé el partido y ya era Michael Jordan. Bueno, el día siguiente, a los dos días, jugamos con Estados Unidos. Creo que a los dos días fui con Estados Unidos. Semifinal con Estados Unidos y digo, no voy a romper la cábala. Me voy a ir a la pileta y me voy a hacer pesa. Entonces agarro y me voy. Hago pesa, hago pileta. No, no, no. Increíble. Bueno, vamos a jugar contra Estados Unidos a la noche. Lo mismo. Juego, partidazo, meto 11 puntos. Y al día siguiente jugamos con Italia a la final. Y digo, no, hoy no voy a hacer pavada, mejor me quedo descansando. No me puso ni dos segundos. ¿Y eso fue duro para vos o lo pudiste...? Me descargué en el vestuario, en realidad. Pero digamos, ¿terminó ahí? ¿Terminó ahí? No, no, terminó. O sea, terminó el partido, terminó ahí. Después, mañana no lo puedo ni ver ni en figurita. Por ese tema. Me pareció una falta de respeto. En el momento lo festejé muchísimo porque hay más gente que sale de campeón olímpico. Pero te sentiste herido. Sí, sí, sí. Me molestó muchísimo, sobre todo en el vestuario. Me acuerdo que le dije todo a él y a todo el cachéder. Porque a mí, antes del partido, hay una persona del plantel. Esto lo conté en una entrevista que va a ser dentro de poco en cada encuentro. Pero no lo había contado por diez años porque nunca surgió ahí. Porque en este momento se me preguntó. Sí, porque el tiempo, aparte, hace que todo sea mucho más... Es como que todo va pasando, ¿no? Pero alguien del cuerpo técnico, antes del partido con Italia, me llama y me dice, hoy no vas a jugar. Entonces le digo, ¿cómo no voy a jugar? Venía jugando. Aparte veníamos de juego cuando estaba unido el día anterior. Me dice no. Dice, porque todo el cachéder le dijo a mañana que vos no hiciste bien la entrada en calor. O sea, esto me lo cuentan antes del partido. Y yo, lo típico, o sea, es así para abajo. Si lo está escuchando, se va a dar cuenta. O sea, cuando terminó el partido, como que te... Exactamente. Si vos esto me lo decís después del partido, yo le puedo creerte o no. Porque yo si no lo veo, no lo creo. Yo, en realidad, en toda mi vida fui igual. Si yo... Me podés preguntar muchas cosas, pero hasta que yo no lo vea, no... Mucha bolilla. Y como le dice antes del partido, pasa el primer tiempo que no juega, diga, no hace cosa que sea verdad esto. Aparte, imagínate qué tan mal podés hacer una entrada en calor el día antes de jugar la final olímpica. O sea, me parecía como que... Como venía sin jugar, de repente jugó dos partidos y yo era como el rey, me pareció como que era... Yo tomé como que era un resentimiento de parte de los entrenadores. Como que no querían que yo vaya a ser figura de no jugar a de repente destacar. Ahora es raro, conociendo a Rubén, no... Yo no lo conocía mucho, pero cuando me contaron esto, vos pensá que... Imagínate lo que se te puede cruzar por la cabeza. Imagínate tu situación, que tu carácter no difiere tanto del mío. Si te ponen a pensar que te hacen lo mismo, yo no sé si... Yo creo que... Yo creo que hubiera volado. Yo hubiera volado. Yo menos mal que juegue. Viste que no estaban... No, ni hablar. Lo que pasa es que muchas cosas yo no las cuento, van pasando. Esto lo cuento ahora porque justo salió hace diez años y bueno... Y de última para que le haya un... Y aparte en el calor del momento y con la juventud y con todo es... No, no, y para que haya un porqué también del porqué yo dije una vez no, como mañana no jugaré nunca más. Porque mucha gente dice, ah, este porque está empacado. Todo es por algo en la vida.